Tú ves que tú eres un sucio, es la prueba que estabas poniendo y mira como tú caíste y tú sucia, también tú eres otra. No que no, amor, ¿eh? Toma, revísalo tú mismo, positivo, 100% hija tuya. ¿Cómo así, vieja? ¿Cómo que pan no la llevo pan de su familia? Mira, mi amor, 100% positiva, hija de José. Quédate con tu gente y tu hija también, tú y tú y que quieras, yo lamentablemente no puedo ya. Yo no tengo momentos felices contigo, yo quiero estar contigo, pero lamentablemente no por eso. No se puede. Ah, eso es todo mi peso y ya. Ahora sí te la cuido, que te vaya bien. No que no, amor, ¿eh? Toma, revísalo tú mismo, positivo, 100% hija tuya. ¿Cómo así, vieja? ¿Y ahora qué tú vas a hacer, eh? Una contrademanda para todos ustedes, yo lo dije a ustedes, ¿eh? ¿Cómo dice ahí? Positivo, 100% hija tuya. ¿Y qué vamos a hacer? No, que tú vas a hacer tú, mi amor, esa contrademanda para usted y que ustedes vas ahora y hablamos ahorita. José, ¿y ahora qué es lo que pasa? Que vi esta, la choera esta ahí. La prueba que salió positiva. ¿La prueba de la niña? No, hombre, vieja. Yo por qué pensé que iba a salir ya de esa tipa. Ahora es que hay que coger lucha con esa lámpara. ¿Y qué ella quiere ahora? Mantener a la muchacha y ya y que no vuelva más aquí. Pon el título de la casa en venta. ¿Por qué? Que dijo que va a meter una contrademanda. ¿La contrademanda? Pues ella no tiene que poner contrademanda, eso es mantener a la muchacha y ya. Bueno, ella tiene todo su derecho. ¿Y ahora para dónde lleva a la niña? ¿Cómo que para no la llevo? Para de su familia. Mira, mi amor, 100% positiva hija de José. Entonces, yo voy a salir y ellos tienen que cuidarla. O llévatela mejor, para que aprendan a no decir que tú eres una mentirosa. Venga, suegro. Yo voy a ver ahora qué pretexto, cómo me va a meter a mí para no cuidarla. ¿Tanto que te lo dije a ti? Oye, ¿qué te voy a decir? Que 100% se ha mostrado tuya. Cogí ahí. Lámpara, oiga lo que le voy a decir. No se crea que porque salió neta mía, es un conani que tú tienes aquí, para tú venir a tirar cada rato aquí. Lamentable caso, 100% positivo y ustedes tienen derecho a cuidarlo mientras yo estoy andando. Cogí ahí, José. Ven ahí, bobo, que me metiste tú ahora, de niñero. ¿Y ahora? ¿Tanto que yo desee de vincularnos de esa familia? Si es mi hija, mantenerse la norma ahí como estaba antes. Ah, sí, mi hija, pues fíjate que yo estoy harta ya de esta situación. Estoy harta de hija esta de la mamá, estoy harta también de esa gente. Lamentablemente yo no puedo seguir así, no puedo. Quédate con tu gente y tu hija también, tú el que quieras, yo lamentablemente no puedo ya. Ah, ¿me va a dar la espalda también? Sí. Está bien, ahí es que uno conoce a la verdadera gente. Papito Alín. Dime. Quédate con la niña y en lo que yo hago una diligencia de un pronto. Ah, pero que tú me tienes aquí de enana, ¿verdad que sí? Mira, te voy a decir algo. Mira, yo también tengo que hacer una diligencia. Engánchate tu muchacha ahí, ahí está su diploma. Yo vengo de una vez, Maruguindo, eso es, hace una diligencia que voy. Hermano, yo le dije que no, pero yo no puedo estar ahí atendiendo a los muchachos cada rato. Esa tipa viene y me la tira aquí, ahí tengo yo que no puedo salir, no puedo hacer diligencia. Engánchensela ahí. Con nadie puede contar uno aquí. ¿Qué pasó ahora? ¿Para dónde vas? ¿Cómo de cuando llevo para mi casa? ¿Para tu casa? Mire doña, desde que usted salió por ahí a caravanear con hombres, entonces ya usted firmó que ya no vive aquí. Ya no vivo aquí, tú te vas también a caravanear con mujeres. Te digo que me dé los cuartos para ir para el médico y no me lo dé, ¿qué es lo que tú quieras que yo haga? Pues dile a la ala alpanzuña. Me lo dio a los cuartos, yo fui ahí en el coro y hice lo que iba a hacer y ahora voy para mi casa a cortar. Ya yo le dije que aquí yo no la quiero, usted se me va. ¿Tú sabes que si yo no vivo aquí, tú vas preso ahí? ¿Preso yo? Preso va. Olvídese, yo tengo amigo policía. Muévanse, se me va de aquí, se me va. Se me va. Se lo cae. Sandra. Hola chiquita mía. A ver si usted la puede cuidar un rato, ahí en lo que yo hago una diligencia. No, yo no puedo cuidártela. Mira cómo está esa niña, Sandra, hace una diligencia que yo voy. Bueno, si me da dos mil pesos, yo te la cuido. ¿Dos mil pesos? Claro. ¿Para cuidar de su nieta, Sandra? Claro, dos mil pesos, porque así mismo lo dije yo a Apio y Meli. Si me da dinero, te la cuido. Si no, usted la lleva. Vamos a ver. Hace esos dos mil pesos y ya. Ahora sí te la cuido. Que te vaya bien. Venga a buscar en dos horas, sí. Mi amor. ¿Qué deseas? No ha pasado nada, mi reina. Eso es lo mismo de antes, o sea, seguir manteniéndole y ya. Casi nada. Oye, yo estoy cansada de esta situación. Y tú quieres vivir con ella, vivir con ella, y ya, y arréglense. Pero este relajo conmigo y yo estoy cansada. Yo no tengo un momento feliz contigo. Yo quiero estar contigo, pero lamentablemente no podemos. No se puede. ¿Cómo? Yo me voy a meter a un niño de víbora, mi amor. Me van a desbaratar. La única esperanza mía era que esa hija no fuera tuya. Y mira ahora cómo viene yo con ese regalito, a reastregarse uno en la cara. No puedo, no puedo seguir así. ¿Tú no quieres estar conmigo? No. No, lamentablemente no podemos seguir. ¿De verdad? Así mismo. Primero estoy yo, antes que otro. ¿Qué pasa? Está bien. Yo no voy a insistir porque dice un refrán que cuando uno ama a una persona tiene que dejarla ahí. Entonces, nada, que encuentre tu media naranja y sea feliz por otro lado. Bye. 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 Yo voy a ver ahora qué es lo que tú vas a hacer. Me voy a decir que tú me perdones. Mira, yo quiero que tú me perdones. Mira, yo quiero que tú me perdones. Pero no hay que llegar ya tanto, mi amor. Además, ahora ya yo estoy soltero, gracias a Dios. Entonces, no es justo ni necesario que la niña se críe sin el calor de su papá. Está bien, mira. Si vamos a volver y vamos a estar bien, yo voy a cambiar y voy a dejar ahí la calle y todo. Pero tú tienes que estar más teniendo los ojos para mí, fotos para mí, para la niña. Si no, no, nos dejamos todo de una vez y una vez voy para ahí y te pongo tu contrademanda de una vez. Tranquila, que no hay que llegar ya tanto. Yo hago lo que usted hoy denle y mande. Vamos a volver. Vamos a volver. Pero que tú nada más parás bebiendo, tú pareces alcohólica. No, mi amor, ya yo voy a dejar eso ya. Ya, pues ya vamos a volver y yo voy a dejar todo en la calle, todo. Tú ves que tú eres un sucio. Es la prueba que estabas por ti ni miras como tú caíste y tú sucia también. Tú eres otra. Mi amor, espérame en la casa, ven para yo resolver esto porque tú ven, para cuando yo llegue a la casa, celebrar, mi amor. Es conmigo, tienes que resolver, mami, resignate que José a ti no te quiere. La que tienes que resignarte eres tú que vienes recogiendo basura, mi amor. Todo lo que yo dejó tú lo recoges. Límpete ahí, mami, que tú hueles a mí. O sea, actúe, revés que tú no puedes darle una hija a José, mi amor, porque acuérdate que tú eres mudo y tú no pares. Ay, yo no, pero lo que pasa es que tú no hayas que chequear a la muchacha. Entonces, el primero que tú encuentres es el que tú lo agarras, mi amor, porque es eso que tú sirves, borrachona, vieja. Mi amor, ya resignate. Resignate, no. Y ahora José, yo vamos a disfrutar y tú sufriera. Tranquila, mi amor, yo no voy a pelear porque yo tengo a José ya otra vez. Manita sucia, recoge de pedicio. Bueno, papi, yo le voy a decir algo a usted. Yo tuve que voy a ir con Fiomeli porque... ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Cris Miley no quiere estar conmigo. Y para que la niña se crie bajo el calor de su padre, decidí voy a ir con ella. Mira. ¿Qué? Una pregunta, mi amor. Si la niña sale mía, ¿qué pasaría? No sé, ¿a qué vienes a preguntar ahora? ¿Tú me dejarías o seguirías conmigo? No se desiste nada, imagínate. Que espera un momento. A ver qué pasa. Porque yo me soñé que la prueba salió mía y tú no querías estar conmigo. Ay, 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 qué sueño. Pues yo no sé nada, imagínate. Tú no lo que quieres de vincularse de esa mujer. Por eso te hice la pregunta. Si tú me dejarías, porque eso fue lo mismo que yo me soñé. Yo te quiero muchísimo y todo. Teo era mi debilidad, pero imagínate. Sería un golpe duro para mí. Sería un golpe duro para mí.